Diccionario. Arroba diccionario. La, crápula, se refiere a un comportamiento o estado de vida caracterizado por el descontrol, la falta de moderación y el hedonismo extremo, especialmente en relación con el consumo de alcohol, drogas y placeres excesivos. Este término también puede aludir a una persona que vive de manera disoluta o licenciosa, dedicándose a excesos que afectan su salud y bienestar. En un contexto más amplio, crápula, puede implicar una actitud despreocupada y desinteresada por las normas sociales o morales, reflejando una vida desorganizada y carente de responsabilidad. La palabra a menudo tiene connotaciones negativas, sugiriendo una vida marcada por la autodestrucción y el desenfreno.